El alma amamos junto con solo un beso de testigo Cada latido prometió Te ibas a estar siempre conmigo Oye, todo cambio Es que has seguido todo camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Y toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaría jamás Y que mañana es para siempre Te pido conmigo Te pido conmigo Te pido conmigo Aurora Aurora Buenos días, señora Bárbara Tenía tantas ganas de verte ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Qué te pasa? Te noto extraña ¿Lo puedo saber? Es que... Es que me sorprende mucho Que usted venga tan seguido a visitarme ¿Por qué me importas, Aurora? Y vendré las veces que sean necesarias Para ganarme tu perdón y tu confianza Pero, o sea, en estos momentos Mi corazón está lleno de confusión Por todo lo que estoy viviendo Por favor, comprenda Pero yo no te estoy diciendo Que te cases con él Sencillamente nos acompañas a ese viaje Y pues, la pasamos juntos Recordamos viejos tiempos Vamos a esperar a que llegue el momento Y entonces ya decido Si quiero ir o no quiero ir No, no, no Yo necesito irlo preparando Ah, dale ya Dime que sí Y mira, es el mejor regalo de bodas Que me puedes dar Franco se va a poner feliz Feliz cuando le cuente Que aceptas ir con nosotros A ver, a ver ¿Estás seguro de que la señora Fernanda No se ha dado cuenta De que tú eres el tal Franco Santoro? Si lo supiera Al descubrir mi engaño Jamás me volvería A dirigir la palabra ¿Y quién te dice Que en cualquier chico rato Yo no despepito todito? Estoy seguro Que no lo vas a hacer, Verdenia Porque si en estos momentos Tú le confiesas la verdad A Fernanda Todo Todo se complicaría Pues eso según se mire ¿Quién quite hasta que hago un bien? No, Verdenia Eso no lo puedes hacer ¿Por qué? ¿Qué no entiendes? Está cayendo lumbre Y el microbus Tardó mucho en pasar Bueno Si quieres cuando vayas a la empresa Me buscas Y seguimos hablando Sí Eduardo ¿Así tú se tomó su medicina? Sí Sí, Margarita Se la haría a su hora Antes de que se quiera a dormir Gracias ¿Y tú qué haces aquí? ¿No deberías de estar en las oficinas? Vine por mis zapatos negros Que voy a usar en la noche Porque lamentada Llena Nos ordenó a Florecita Tomása y a mí Que ayudemos en la fiesta Para el alzado del joven Camilo Bueno Me voy a lavar las manos Por favor, saca las cosas Que tengo que poner el pollo Para el caldo de Jacinto Bueno Mi amor ¿Cómo estás? Ay, mi vida Te va a encantar La noticia que te tengo ¿Qué noticia? Fer aceptó la invitación De acompañarnos al viaje Nosotros dos Y ella con Miguel Ascurain Tal y como tú y yo Lo planeamos, mi vida ¿Eso dijo Fernanda? Ya sabía Sabía que te ibas a poner Muy contento, mi amor Hoy mismo llamo a Miguel Para fijar la fecha Y ya, a la de ya Me pongo a organizar el viaje Está bien Sí, nos vemos en la noche, mi vida Pues, mientras tanto Recibe muchos Besitos Mágicos ¿Usted sí sabe ¿Dónde está Santiago? Por supuesto En Florencia Italia Y te está esperando ¿De verdad Santiago Le dijo eso? Sí, Aurora Ese es otro motivo más Para que yo esté aquí Después de De todas las cosas Tan tristes Que Que han pasado Mi intención Es ayudarlos Para que se reconcilien Y vuelvan a estar juntos ¿Usted nos quiere ayudar? Vine por ti Vine por ti Para llevarte con él Y eso Como para cuando sería, señora Ahora mismo Si tú lo decides Dígale que no puedo atenderlo Dale una cita para el lunes Y todos mis pendientes de hoy Pásemelo para la próxima semana Gracias Jefe, jefe Ahí viene ¡Suscríbete! 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 Vladimir Piñeiro, disfruta las pocas horas que te quedan de vida. Aquí tiene. Gracias. Ah, otra cosa. ¿Damián va a venir a buscar mi coche y le da las llaves, por favor? Está bien, señor. Gracias. De nada. Es que yo sí me iría, pero las hermanitas se han portado tan bien conmigo que no sé cómo decirles que me voy. Pero, ¿cuál es el problema, mi cielo? Se trata de ir a encontrarte con Santiago. El amor de tu vida. Sí, sí, yo sé, pero es que no quisiera irme así, de sopetón. Entonces, ¿cuándo te gustaría que nos fuéramos a Italia? ¿Qué te parece mañana? ¿Mañana? Sí, porque para poder viajar hay que tramitar tu pasaporte. Pues, no sé, mañana se me hace un poco rápido. Señora Bárbara, ¿a usted le molesta si le pido un favor? Por supuesto que no, Aurora. Pídeme lo que quieras. Es que, por favor, por favor, necesito más tiempo. Tiempo para pensarlo. ¿Pensarlo? Sí, deme unos días. No muchos. Yo lo pienso bien y le digo cuándo me voy con usted. Sí, mi cielo. Sí. El día que tú decidas irte conmigo de este lugar, te voy a llevar directamente a que te encuentres con Santiago. Me sorprendió mucho tu llamada, pero más tu urgencia de verme. Siéntate. También, yo no podría soportar el peso de una muerte en mi conciencia. ¿Y tú por qué? Porque soy cómplice. Porque al saber las intenciones de mi marido y callarme, me convierte en eso. Pues vete a confesar con un curita. Pero a mí, Priscila, no me agarres de paño de lágrimas. Yo ya intenté hablar con Vladimir, pero él sigue obsesionado en meter una demanda para pelear su paternidad. Ay, Damián, por favor, habla con él. Haz que desista de esa locura. No puedo. ¿Por qué? Porque Aníbal me pidió que yo me encargara de... de liquidar a mi buena, amigo, Vladimir. No. No, no puede ser. Ya está todo listo. Esta noche, Vladimir Piñeiro va a pasar a mejor vida. Ay, no, no seas cínico. ¿Cómo puedes hablar así de tu mejor amigo? ¿Qué te pasa? Llevabas meses rogando que... Vladimir desapareciera del mapa. ¿Qué te pasa?